Hoy se cumplen dos meses desde que el presidente peruano Pedro Castillo intentó un autogolpe de Estado, pero este fracasó. Pero todo sirvió para destapar una caja de Pandora de la que salieron violencia, protestas y fantasmas del pasado que han sumido al país en una crisis a todos los niveles sin luces de salida a la vista. Casi 70 muertos, centenares de heridos y marchas multitudinarias en diversos puntos del país no parecen haber sido suficiente para que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo para aprobar un adelanto electoral. Los paros y piquetes también han provocado desabastecimiento durante días de combustibles y alimentos en ciudades como Cusco, Juliacá o la región de Madre de Dios. El panorama pinta complejo porque no hay una solución en el horizonte y la violencia, si bien ha disminuido con la tensión que se acumula y respira en Perú, no hace falta que ocurra mucho para que vuelva a encenderse. ¡Gracias!